Hola, ¿qué tal? Les saluda de nueva cuenta el Dr. Javier Merallo, médico internista reumatólogo de la Ciudad de México para Reumática, para Reumatimes, para Panlar Joven, para Reuma Joven. Todo esto en el tercer día de actividades de Panlar 2023 desde Río de Janeiro, específicamente en lo que respecta al lupus eritematoso generalizado. Hoy se presentó información bastante interesante, importante, relevante, principalmente por la mañana. Vimos un primer estudio muy interesante del grupo argentino, muy amplio, con más de 200 pacientes, sobre porcentaje de recomendaciones cumplidas, dependiendo si es profilaxis primaria o secundaria en antifosfolípidos, ya sea primario o secundario asociado al lupus. Y los resultados muy interesantes, en donde, pues cuando el antifosfolípidos es un cuadro, digamos, muy llamativo y prácticamente sin error a la hora de diagnosticarlo y de tratarlo, pues las recomendaciones se cumplen cerca del 90%, ¿no? Con la anticoagulación, la anticoagulación adecuada, con los CNRs adecuados y demás. Sin embargo, cuando son perfiles de bajo riesgo o se trata de profilaxis o antiagregación con aspirina, cuando los cuadros son no recurrentes, sino trombosis únicas y demás, estas recomendaciones se cumplen, si acaso, al 60%. Es importante porque creo que es algo que tenemos que voltear a ver, porque esto se debe de compartir en el resto de nuestros países en Latinoamérica, en cómo no debemos dejar de lado en cumplir las recomendaciones en cualquier tipo de paciente que cumpla los criterios como para recibir tratamiento específico, ya sea antiagregante o anticoagulante. Posteriormente, se nos presentó información muy interesante como las perlas más importantes del antifosfolípidos, tanto primario como secundario. Evidentemente, por cuestiones de tiempo, no puedo hablar de todas las recomendaciones que se dieron. Sin embargo, bueno, pues se habló de la importancia del anticoagulante lúpico como el principal factor de riesgo para trombosis, de la importancia de estudiar la placenta en pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes, no solamente para ver datos de trombosis, sino para ver datos de inflamación. Se habló sobre la importancia de prácticamente un anticoagular a nadie con inhibidores directos de la trombina, excepto tal vez pacientes con bajo riesgo y una sola trombosis venosa con estos perfiles muy, muy de bajo riesgo pudiera ser una opción. Y algunos otros datos muy, muy interesantes y muy novedosos sobre trampas extracelulares de neutrófilos y algunas otras cosas que también se pueden ver más adelante en nuestras redes sociales un poquito más a profundidad. Y posteriormente, de nueva cuenta, tuvimos una muy buena presentación de nuestro amigo arroba lupus reference de Twitter, el doctor Arnaud, con información muy relevante y perlas muy interesantes sobre lupus eritematoso generalizado. Una vez más, no me puedo detener en cada una de ellas, pero las podrán ver en las redes sociales. Principalmente en lo que respecta a la parte de glucocorticoides, este grupo francés, de hecho, que acuñó este término de siempre dejar aunque sea un poquito de esteroide para evitar residivas. Después, la información que salió un par de años después en donde realmente esto se refutó y siempre hay que buscar quitar al paciente con lupus el esteroide a toda costa, pero de manera muy, muy despacita y poco a poco. También se habló de la importancia de la salud reproductiva, de buscar sobre todo en este grupo de pacientes, de mujeres evidentemente, no datos bajos de actividad, sino ahí sí buscar datos de remisión para evitar complicaciones, la importancia de la adherencia al tratamiento del lupus, que se conoce hoy en día una vez más que la principal causa no son estos lupus tan refractarios, sino son que por alguna razón y por comorbilidades y por múltiples medicamentos los pacientes son poco adherentes. Un tema muy interesante que tomó yo creo que un par de minutos de la presentación del doctor Lorenz fue la parte de la artritis contra la artralgia. No me dejarán mentir la interesante información del porcentaje sorprendentemente alto de los pacientes con lupus eritematoso generalizados que se presentan a la consulta con datos de artralgias o con dolores articulares, pero que clínicamente no les puede demostrar sinovitis y el porcentaje de los pacientes que realmente tenían una sinovitis, digamos, subclínica por ultrasonido es muy alto y eso finalmente pues genera daño acumulado, ¿no? Y también algunos puntos relevantes sobre el lupus inducido por drogas, específicamente la gran cantidad de medicamentos y que no nos quedemos solamente con la idea de dos o tres medicamentos como hace algunos años, como procainamide, hidralacina y nada más, sino que la lista va a más de 100 medicamentos e incluso medicamentos que utilizamos para tratar otras enfermedades como pueden ser los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Como les comento, fue un día bastante agiterado con información de alta calidad académica, quedamos muy contentos con lo que va del Congreso, con las presentaciones de muy buen nivel, cumpliéndose cabalmente los tiempos y ha sido gratamente reconfortante el volver a ver a todos por acá y conocer esta necesidad de trabajar en conjunto y que, bueno, sin duda alguna creo que vamos en buen camino, el grupo Panamericano, para poder hacer trabajos de investigación en conjunto, ya que las poblaciones pues comparten mucha más, digamos, este background importante de manera genética entre pacientes latinoamericanos, que a lo mejor cuando nos queremos comparar contra poblaciones puramente caucásicas, nos parecemos un poco menos, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí el reporte del día de hoy, les saluda Javier Medallo desde Río de Janeiro, estamos pendientes y síganos en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!